Me han intentado pegar alguna vez. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Bueno, porque en un momento dado, pues yo seduzco a alguien, pero con desrespeito y, por supuesto, teniendo una conexión con esa persona, claro. A ver, a ver, ¿qué hiciste? Bueno, en las buenas épocas de La Purísima, cuando cantábamos en unos tugurios maravillosos que nos emperrábamos Miguel y yo... ¿En las buenas, que estamos en las malas ya o qué? No, en las buenas épocas, quiero decir, esos comienzos que son tan excitantes y que nadie conoce nada y ahora, efectivamente, conoce muy poca gente, pero en aquella época realmente era una cosa tan underground. Y vamos a ver, ¿tú conoces la calle Segovia? Sí. ¿La noche? No. Bueno, pues otro sitio que tienes que apuntarte. Ahora ya es otra cosa, pero entonces aquí se juntaban todo tipo de personajes. Lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Y bueno, pues vino una pareja y entonces, pues, en un momento dado digo, me encantan los hombres, lo digo mucho siempre, me encantan los hombres, me encanta tal... Bueno, entonces dijo, ay, pues a mí me... Y hay un cuplé que se llama Las Tardes del Ritz, habla el que lleva al Ritz. Entonces yo digo, me encantan los hombres que tienen mucho dinero, ¿no? Un poco para introducir ese cuplé. Me encantan los hombres con mucho dinero, tal... Y entonces dice un hombre, en la barra. Pues yo tengo mucho dinero. Y dije, ay, no me digas, qué maravilla. Y entonces me puso a hablar con él. Y apareció una mujer, que sería su mujer, ¿no? Y me dijo, puedes mirar acá o acá, pero acá no mires. Me dijo ella. Claro, yo cogí el micro, súper desafiante, y dije, me vas a decir tú a mí, en mi concierto, ¿dónde tengo que mirar? Entonces giré el micro y le canté a ella. Y ella salió lanzada por mí, claro. Entonces la agarraron y tal. Y entonces me encantó esa anécdota, porque... Entonces dije, pero bueno, tú me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer. Y entonces le dice, no, que es una actuación, pero yo soy más actriz y tal. Se volvió loca. Y dije, bueno, y si te quiero seducir a ti, ¿qué pasa? Que también tampoco me vas a decirle tú a mí. Y dice, no, a mí no me importa. Digo, pues yo te quiero besar. Y aquí, roja, colorada, y tal. Digo, ¿te puedo besar? Y me dice, sí. Y entonces le dio un beso. Y se calzó. Pero aquello fue un despropósito, Oriente, pero esta mujer, Entonces pasa, claro, pasa que de repente, no sé, hay gente que se ofende.